Dejó compartir, pero con una pantalla completa. Ahí está grabando. Ahí está grabando, Dios. Sí, casi. Ya. Vamos a hacer el resumen y la retroalimentación del módulo 5 de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, ya que corresponde al presente de los pueblos originarios de América. Está todo este contenido, este título, nosotros lo pudimos comentar al comienzo de esta unidad sobre este presente de estos grandes pueblos originarios de América. Lo que nosotros vamos a realizar en esta clase es tratar de compartir con el resto de los compañeros las actividades que ustedes han hecho, que han sido propuestas, para tener más clarito todo este legado cultural que nos han dejado estos pueblos originarios, ya específicamente de América. Eso fue, esto que aparece acá, fue el objetivo, lo que nosotros pretendíamos abarcar para este módulo número 5, ya, que era el legado de los pueblos originarios de América y especialmente la influencia en la actualidad. Si bien es cierto que hoy no están los pueblos, los primeros pueblos originarios, pero sí hay descendencia, ya, y hay un legado cultural que dejaron y eso hay que rescatarlo. Por eso es importante conocerlo y valorarlo, tal como se señala acá, valorar la diversidad cultural americana y el aporte de los pueblos originarios a esta gran, gran diversidad. Eso ya lo habíamos comentado en la primera clase, nos vamos a enfocar un poquito más en los aportes que han hecho estos diferentes pueblos originarios, tanto de América del Norte, como aparece acá, América Central, también tenemos en América del Sur, ya, pero vamos recordando ahora la influencia de los pueblos originarios. Tal como se dijo en un comienzo, las civilizaciones mayas, teca, inca, lo que nosotros vimos, y hemos estado viendo bastante tiempo atrás, y los demás pueblos originarios de América nos han dejado un legado cultural muy, muy diverso, que se manifiesta en saberes como la astronomía, algunos habían dicho la medicina, la religión, la lengua, la artesanía, la música, la alimentación, etcétera. Todo este aporte cultural se ha mantenido, ha ido evolucionando quizás con el tiempo, y se ha difundido a través del tiempo, enriqueciendo la cultura de todos los pueblos americanos. Y eso es lo importante que ustedes vayan conociendo algo de todo este legado cultural que existe. Habíamos hablado de las lenguas, ¿se acuerdan? Sí, hemos hablado de la lengua. Exacto. De algunas palabras que los mismos pueblos originarios, ellos han incorporado, y que nosotros hoy en día también utilizamos. Por ejemplo, acá se señala que en el caso de Chile, esta influencia está dada principalmente por palabras de origen mapuche y quechua, que se han incorporado al castellano. Y habíamos comentado estas palabras. La primera clase que tuvimos. Las palabras que aparecen ahí, ¿se acuerdan? No. Sí. No. Sí, me acuerdo. Bien. Es importante en general, o sea, un conocimiento general. Después ustedes nos van a mostrar su investigación, comentar algo de forma general, y ahí se van a ir acordando un poquito más. La artesanía, la música, no sé, a lo mejor alguien pudo investigar, le interesó este aspecto. Recuerden que solamente ustedes tenían que investigar un aspecto de un pueblo originario presente en América y hacer la representación a través de una confección de un objeto. Ya acá tenemos, por ejemplo, artesanía y música. Anteriormente era la lengua. Alimentos y otros cultivos. ¿Ya? Ya están, ¿cierto? Miren, entre algunos productos tenemos la papa, el maíz, el tomate, las paltas. Entre muchos otros también tenemos plantas medicinales, como el matico, el paico, el llantén, el mate, la coca, y cultivo usado en la industria, como el algodón y el caucho. ¿Alguien investigó sobre la alimentación? Yo investigué sobre la medicina. Yo investigué sobre la alimentación. Muy bien. Yo ya. Ya, después nos vamos a ir comentando un poquito el que quiera participar. O sea, si es breve y ojalá que varios puedan participar. Ya, pero esto es como una visión general de lo que nosotros vimos en este módulo número 5, donde ustedes tenían la misión ahí de buscar, investigar un aspecto que se hayan destacado, algún pueblo originario presente en América, y ustedes tenían que ver ahí rescatar lo más importante. Religión. Algo muy importante para los pueblos originarios. ¿Verdad? Todas las creencias indígenas se han preservado hasta el presente, hasta hoy en día, y muchas otras se fusionaron, es decir, se juntaron con el cristianismo, dando lugar a tradiciones muy particulares. Ejemplos de esto son varias fiestas religiosas católicas, las que han incorporado danzas, que son bailes, colores en su vestimenta, mucho colorido, y una estética indígena. Las máscaras que ellos construyen ahí, espectaculares. ¿Cierto? Sí. Bueno, eso más que nada en cuanto a lo que se refiere a aspectos importantes que nosotros debíamos considerar sobre los legados, sobre el legado cultural de estos pueblos, ya, donde ustedes tenían que ir haciendo esta investigación. Voy a dejar de compartir la tía ya que va aquí a... colocar una cosita muy entretenida. ¿Un video? No. ¿Como un video? ¿Una mini película? Para que podamos hacer como una especie de juego, y el que salga va a compartir su trabajo. ¡Ay, no! Me da vergüenza. No, a mí no, porque me da vergüenza. Y yo digo que no, porque me da vergüenza. No, pero... A mí no me da vergüenza. El que no, si salen, y no quieren hacerlo, porque les da vergüenza, ya, les damos la opción, de nuevo hacemos girar esta buleta. de... Ah, como cuando nos pusimos pijama y disfraces. Aquí, ¿contabas un chiste? Niños. Bueno, me da vergüenza, pero no podría ser. ¿Ves? ¿Ves? Está... Ahora sí, ¿ves? ¿Ves la ruleta? ¿Ves? Vamos a girar a la cuenta de... Tres. Uno. Dos. Y... Tres. Tres. ¡Ah, qué emoción! Qué divertido. ¡Enluquitas! Ya. ¿Enluca quiere presentar su actividad? Parece que no, porque se quedó fallado. ¿O está ahora ausente? No, está presente. Él mostró su trabajo al principio. Dice que no lo tiene. No, no, es Lucas, tía. Lo mostró recién en Luquita. ¿Viste? Ahí está. Ahí le está mostrando. A ver. Escúchenme bien. El niño o niña que salga, él va a decir, sí, tía, yo quiero hablar. No, tía, yo no quiero hablar. Perfecto. Pero él lo tiene que decir. Ahora, la primera parte del trabajo, todos deben tenerlo, porque eso fue de la semana pasada, la investigación. La maqueta de mí o el objeto que ustedes hayan hecho, hay plazo hasta hoy día. Pero la primera parte de investigación, todos deben tenerla. Ya, hay que mostrar la parte de la investigación. lo que hicimos en la otra parte. Carpi, primero hablar un poquito de lo que hicieron y después mostrarlo. Solamente eso. ¿Ya? Ya, Lucas. Ahí lo está mostrando. Vean su trabajo. Lo aprecian. ¡Qué bonito! Muy bonito. Muy bonito. Muy bonito. Muy bonito. Gracias. Ahora, explícanos qué pueblo originario es. Silencio. No sé qué es. Silencio el micrófono, por favor. Silencio. Ya, Luquita, baja tu trabajo. Déjalo en la mesa. Y ahora cuéntanos qué hiciste, de qué pueblo originario es, qué quisiste rescatar. Eso. ¿Ya? Sí. ¿De qué pueblo originario es? Era de... Espera. ¿Puedes leer un poquito de lo que pusiste? Algo cortito. Tienes a mano, hay algo que tú escribiste, algo cortito. De unas dos o tres líneas. ¿Ya dile aquí, ¿a qué pueblo originario es? A puta, en la inca. Ya. Y... Es que no sé quién más. No se preocupe. No se preocupe. Está muy famosa. Toma aquí para, Luquita. No, no. No importa si, o sea, si en el momento a lo mejor se bloquearon un poquito, no importa si eso es válido, ¿ya? Pero si alguien tiene algo, sale en la ruleta, tiene que participar. Claro, ojalá si ya nos conocemos tanto tiempo. Algo cortito, aunque sea. ¿Ya? ¡Vamos! Nos conocemos desde segundos. Sí. ¿Tanto tiempo ya? No, el Javier Rojas no está. Ya, al agua. Vamos, vamos. Al agua. Al agua, Pato. Al agua, Pato. ¡Hola, Isi! Ya, Isi, Avilés. ¿Cómo está su trabajo, Bonita? Yo todavía no tengo listas las maquetas, pero sí tengo algo del bosquejo. Ya está. Cuéntanos algo. Pero entiende tu cámara, Isi. Ahora que te toca hablar a ti. Eso, muy bien. Y espere. Ya. Ahora sí, y aquí lo tengo. Ya. Algo cortito nomás, tiene que ser un par de segundos para que así la mayoría pueda participar. No todos, porque algunos no van a, no tienen hecho el trabajo o les da un poquito de vergüenza. Ya. Hablaré de una sola planta. Ya. Ya, pero tú, Dino, buscaste la medicina de qué pueblo? De la inca. Ya. ¿Cómo se llama la planta? Ruda. Ya. Es utilizada para cólicos, para cólicos, para cólicos, para cólicos, para cólicos, para cólicos y parásitos intestinales, y otros y otros. Ya. Ya. Creo que todos conocemos la ruda, ¿cierto? Sí. Sí. La ruda es un poquito de dionda. Es de dionda en sí, pero se ocupa mucho para lo que dice la ISI. Cuando hay dolores con acá, dolor de guatita, ustedes ahí con agua hervida. En el panla, delante de mi casa, tengo una emorruda. Sí. Dicen que hay que plantarla en un lugar específico también para que pueda crecer. No sé, a lo mejor esto es una leyenda por ahí. Tía. Tiene una leyenda ahí, que estaría interesada. Tía, a ver. ¿Ah? Ahí no hice la tarea de matemáticos porque me dolía la guapa. ¿Y tomaste ruda? Toma hierba. Muy bien. Yo tomo patadilla a veces. Ese es un legado. Ya, vamos. Muy bien, excelente. Muy bien, vamos a ver, ¿quién toca ahora? El Juanito. ¿Quiere o no quiere contarnos? ¿Sí o no? ¿Ya ha hecho algo el Juanito? No quiero. Ya. ¿Pero hace algo, Juanito? Otra vez. Gracias. Hoy día va a pasar. Vamos. La Juli Navarrete. ¿Quiere participar o no? Escríbalo en WhatsApp si no quiere hablar. No hay problema. Solamente el niño que sale, nadie más. Oiga tía, escucho una música que es de Beethoven. Ya. Así como... Concentrémonos ahora en la clase. Se llama Paralisa. Se llama Paralisa. No hay respuesta de la Juli. Dijo que no. Dijo que no. Puso en el chat. Sí, puso, hay un puso, no. Tía, lo tienes imponenteado, tía, ya que... La Juli. Gracias, mi amor, no me había dado cuenta. Es cierto, dice que no. Yamina Rivera en la Juli. Maite Vázquez salió para presentar. Maite, ¿quieres presentar? No. ¿Y no es el pueblo que te tocó? ¿De qué investigaste? ¿Nombrar el pueblo solamente? Sí, es que tengo vergüenza. Ya. Ok. Vamos. Uno, dos, cuatro. La Isidora Vargas, la Isi, la vimos también, tía Benito, y hizo algo muy hermoso, muy rico, delicioso. El pancito. No. Uy, estos niños. Ya. Se está querido, nos siento compartiendo, por chiquillos. Vamos. Les doy vergüenza. El Ignacio. El Ignacio. Vamos, Ignacio. Vamos, Ignacio. ¿Qué se puede? Ignacio. Ignacio, estás por ahí. Ignacio, yo escogí el arte y la mascaradilla que vendría haciendo un poco. Está hermosa. Ignacio, yo hago este más para atrás para que las veamos. O sea, la mascaradilla. Un poquito más atrás, Ignacio, pero está preciosa. que la mascaradilla. Y la máscara la usan para celebraciones religiosas o para celebrar o para celebrar o para celebrar a la virgen. Exacto. Miren los detalles, los diferentes colores ahí. y yo usé cinta de papel, pintura, cartón, plumas, papel, un elástico. Muy bien, Ignacio. Muéterlo entero. Es entretenida. Es entretenida. Es entretenida. Es entretenida. Es entretenida. Nos apunta muy bien. Muy bien. Entretenida. Excelente. Ya. Mira todos los colores que empleo. Muy linda te quedó. Vamos. Ahora. Uno, dos, tres. El ala. No, el ala no vino. Al agua, Pato. Al agua. Adelante. Adelante. Otra vez. La azul y veloz no aparece. Abandonó. 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 La reunión. Veo. La abandona. La abandona. La abandona. Si vuelve, ahí le decimos. Sí. El Cristóbal Pérez. A ver, Cristóbal. ¿Estás, Cristóbal? Casi me tocaba a mí. Sí, yo lo vi. Sí, sí estaba. ¿Estás viendo esto? Cristóbal. Cristóbal Pérez. Yo investigué sobre la medicina. Ya, ¿qué más? Muchas de las medicinas que se utilizan ahora tienen medicinas que ocupaban los pueblos originarios. Son con flores y hierbas. ¿Y de qué pueblo específicamente investigaste? ¿De qué pueblo originario específicamente investigaste? De ese pueblo. ¿No recuerdas? No. Ya. ¿Y el objeto lo hiciste? ¿La representación lo hiciste? Hice un agua de milanesa. De melisa. Para los nervios. Ah, para los nervios. Un litro. ¿Escuché agua de milanesa? Mil. De melisa. Melisa. No, pero recién escuché. Para el sistema nervioso, para los nervios, para no estar ahí tan... Hice un... Hice de oliva. De eucalipto. ¿Para qué es? Es para descongestionarse. Descongestionarse. Ah, cuando no está resaliado. Muy bien. Excelente. para que el aceite se impregne del eucalipto. Hay un ahí, un eco. Te están comprando. Ya. Muy bien. Vamos, con qué se toca ahora. Vamos. Juan Pablo. Juanpi. Tienes, no tengo alea, pero mi mamá me dejó listo un coso de los alimentos de los mapuches. ¿Digo algunos alimentos de los mapuches? Excelente. Vamos. A ver, dejo el... A ver, un... El... Miui, algo así. El pollo. Ya. El caco. ¿Y qué son esos alimentos? ¿Cómo son? ¿Tienes alguna idea? No, pero hay unos como picantes, uno se llama trapi, que son como esas cosas que pican. ¿Como ají? Sí, el chile. Ah. Hay un... A mi me lo sé. Uno que se llama. Cofske. Y uno que se llama. Joaquin. Uno moltrus. Gal. Cofske. 很好. ¿Campocucha? Putra. Chaycán y Marqueña ahí está Marqueña hay que escuchar algunos nombres después el Juan lo va a hacer bien y ahí vamos a ver cuáles son las plantas medicinales de los Mapuches todos los que encontré ya, tienen el micrófono apagado de nuevo sí, la tía Jack cierto ya vamos tía Jack no lo aprendió las flores queremos ver que hiciste bueno yo elegí el calendario maya y aquí yo tengo un dibujo del calendario maya no, no tengo la cámara porque no vemos sí, sí, ahí la estoy iniciando ya no sé si es que se ve bien pero ahí lo hice ah, qué lindo una belleza es una belleza de los dioses bueno, es el dibujo del calendario maya ya, muy bien arte maya artista Florencia Torres exacto calendario maya y sola Florencia muy bien mira, artista estaría en el museo está bacán dice el Juan Piz ya tía, vamos a ver, a ver la Gaby yo no la tengo hecha pero investigaste ya porque eso era de la clase antes pasada investigaste algo del pueblo no importa si no lo tienes hecho no nada ya sigamos ya, vamos a ver, a ver a ver, a ver no, la José no vino vamos la Constante quiere mostrar la Constante quiere mostrar la Constante la Constante vive en el chat ¿qué puso? no veo la Constante hizo algo hermoso la Constante no quería mostrar la Constante puso no en el chat telacón y lo tiene ya bueno, ya no la vamos a incomodar entonces vamos a continuar escucha los anuncios no, es anuncio Maite Álvarez a ver qué hizo vamos Maite bueno bueno tía lo que yo hice fue las comidas de los de los incas perdón aquí está aquí están todos todos los tubérculos estos son los maíces estos son los yuica aquí están las quinoas y aquí está el locro el locro es un plato típico de los incas y aquí está el camote hermoso este trabajo se ve bonito ya quiero ir a Perú todo muy lindo quiero ir a Perú ahora para probar muy bien Maite excelente uno tres bien no la 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 el mati calderón mati at prende la camarita mati muy bien eso ahí sí sí los mayas por su parte tenían el maíz como la base de alimentación exacto muy bien acompañado de frutas y vegetales como calabaza aguacate papaya y guayaba muy bien muy bien Matías aguacate espalda exacto en mexicano se dice aguacate sí hiciste la la presentación en inglés le dicen abocado sí ya no el Vicente todavía me dijo que no la había Gaspar Osandón Gaspar estás ahí tendrá vergüenza o no lo veremos más tarde sí solamente tiene vergüenza y como dijo la va y te más que lo veremos más tarde siempre le da todo vergüenza ya quieres presentar tu trabajo ya vamos vamos oh hermoso hermoso muy bien pues yo me estudié sobre la lengua aymara ya llamaré una camioneta que se lo lleva al museo dejen hablar ahora casi déjenle su tiempo un poco un diccionario dicen las palabras aymara excelente trabajo noche como se dice noche gasp aroma ay vieron mira que lindo alumno o alumna yatikiri a ver muéstralo para nosotros ver bien como se escribe ay que lindo yatikiri alumno alumna muy bien y está grande muy bien se aprecia es como yatikiri 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 mal medio ay que lindo nata nata y aicha es carne aicha ay que rico muy bien excelente eso lo de la ruleta muy bien gasp excelente todos aprendemos algo y por ustedes mismos muy bien vamos la paula 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 nos quieres presentar tu trabajo o mostrarlo o mostrarlo paula ramírez dijo dijo que no ya ok vamos continuamos cristóbal no no vamos a saber que no no están conectados vicente ayala vamos a ver su trabajo no vicente vicente ayala si está por si acaso no tía no o todavía no lo realiza ya ok tiene que hacerlo vamos continuamos alonso vamos explicar ahí un poquito el trabajo que consiste mostrarlo alonso ya muy bien alonso vamos prende la camarita eso de la comida de qué pueblo de qué pueblo es alonso se desmayó el plato se desmayó y se me voy no voy a hacer la presentación después a la otra de qué pueblo es alonso cinco cinco está hablando por debajo el escritorio muy bien alonso ya tía sigamos ya a ver alonso lo encontraste sí pero lo alcanzo a mostrar y justo se le cayó después son cosas pequeñitas pero están muy ahí como bien muy bien muy bien hecho ya muy bien alonso la anto hay su aliento antonella estás por ahí yo te vi al principio se desmayó sí la anto sí ya pero vamos a seguir la unido volvió no tía tuvo problemas con el internet me acaba de avisar gretel zamora ya señorita no quiere la la dice que no quiere ah no era la no quiere ya vamos vamos por la próxima próxima ignacia rodríguez ¿está la sí sí está en serio ignacia rodríguez ignacia si no quiere hablar y lo tienes hecho por lo menos mostrarlo para compartirlo ya vamos contándonos casi nadie lo quiere mostrar pero hay algunos que lo hicieron ¿verdad? el por ello o ellas que sí lo mostraron y lo hicieron el 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 Ale ¿estás por ahí? ya no importa avanzamos no el 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 Yo no quiero. Ya, ok. Todos no quieren. Eso. Vicente Olivares, ¿quieres? Estás por ahí, Vicente. Vicente. Chicos, o por último, para que escriban en el chat, ¿quién o no quieren? Es más rápido. Pucha, nadie lo quiere. Algunos no quieren, otros no lo han hecho. También. El Cristóbal tampoco me quería. Noe, ¿tienes alguna idea del trabajo? ¿Quiere decir algo? ¿Mostrar algo? ¿Si tiene algo hecho? Te digo en el chat. Ya, ok, Noe. ¡Vamos! No, seguimos. El Renato. Está por ahí. Renato, ayer estuvimos avanzando un poco en algo. ¿Quieres contar un poco de qué se trataba? Renato, Mena. No, ya. Oiga, chiquillo, ya, pues un poquitito. Yo creo que tienen la idea como bien clara de lo que iban a hacer. Quizás le falte llevarlo a cabo. El Jorge, ¿no está? No me acuerdo. Hay poca gente. No, no está. No, solamente cuatro. Con la ruleta. Ya, vamos. Está muy poca gente. El Santi. Sí, por fin. Muy bien. Pero déjame a ver el celular de mi mamá. No, por tanto, que tú tengas esto ahí nomás. No, sí, porque me dijo que cuando me tocara a mí viniera. Ya, 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 ya. Esta es la chinampa y los acueductos. ¿Qué va a caer? ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! ¡Qué bacán! Tiene que decir quién lo quiere. Los acueductos es una construcción que atrae el agua al lugar más lejano. Ya, una manera ahí de poder tener agua, ¿cierto? Una construcción. Y la chinampa es una granja flotante. No lo habíamos visto. Que venía aprovechando el agua. Está abajo acá. No sé si se ve por ahí. No se ve, Santi. Muy bonito. Nos vemos en fotito también. Ahí se ve completo. Ahí sí. Ahí sí. Sí. Le hice un delfín también. A ver. Eso, lo hice antes, lo hice después del video. Está lindo. Está muy lindo, precioso. Muy bien, Santi. Muy bien. Y es un gran legado que nos han dejado los aztecas. Muy bien. A ver, vamos a ver. Ah, pero nos queda el Javier, el Edu, el Edu no vino. ¿Vos? Uy, lo veía. El Emilio no vino. ¿Quién se quedó? ¿Quién se va? ¿Quién se va? ¿Quién le tope? El Javi. ¿Es imposible que no le tope? ¿Estará o no el Javier Benita? El Javier dijo que no quería. Ah, no. Muy bien. Hoy estamos en clase, hay muchos que no quieren hablar, pero en clase hay... ¡Qué fome! Porque estamos juntos. Queríamos ver qué trabajo hicieron y... ¿Qué fue la tía, ya qué? Es que yo no sentí ni vergüenza. Y más encima yo lo hice. Oye, chiquillos, a veces yo pienso los que ni siquiera nos hablaron que prenden el link y se van a jugar play y dejan ahí abierto porque ni siquiera nos dijeron, no quiero... Cuando usemos eso, por último, escriban en el chat, pues, no, tía, no quiero, tengo vergüenza. No lo he hecho todavía. Yo le doblé de las comidas, no lo he hecho. Ya, aquí es lo importante. Nosotros le estamos pidiendo algo así como muy específico, algo que ustedes... Se supone que ya tienen preparado algo, aunque sea un poquitito, y de eso hubieran compartido con todos nosotros, ¿ya? Si era algo muy, muy cortito, se supone que ustedes más o menos ya pensaron en qué legado cultural era un solo aspecto de un solo pueblo originario y eso, buscar un poquito de información y después hacer la representación, ¿ya? Y tener harta confianza porque nosotros somos un grupo que somos muy unidos y nos conocemos harto tiempo, así que hablar, aunque sea muy duro, se agradece, ¿ya? Pero en general, los que ya tienen mucho trabajo, yo creo que ya la mayoría tiene claro lo que tiene que hacer y los que participaron, felicitaciones, los que tienen ya hecho algo también, aun cuando no hayan aquí querido hablar, pero muchos también ya lo tienen hecho, ¿ya? Lo importante es que ustedes mismos vayan valorando y conociendo estos aportes, porque este es el sentido...